Hola chavales, bienvenidos a mi canal, soy Spon, yo os traigo una partida con Mr. Mine, ya sabéis que le han pegado un nerfeo en el último parche, bueno, en el último, en el anterior, en el anterior, y en el anterior, y en el anterior, no paran de nerfearlo, bueno, tras el buffo que le pegaron estaba bastante roto, y nada, os traigo una partidita, un partidón con Mr. Mine, aunque nos quedamos MVP, para variar, ¿no? con unos cuantos randoms, en Ranked, Master Rank, y para que veáis cómo está Mr. Mine ahora mismo, yo os informo, ¿vale? Mr. Mine ahora mismo está segundo en pick ratio todavía, sigue siendo el segundo personaje que más se piquea en el juego, y el tercero en win ratio, ¿vale? Pues nada chicos, vamos a ver la build, en habilidades, lo está probando con confusión y con barrera, con las medallas ofensivas, con las defensivas, y vale, os voy a decir mi conclusión, cómo es que está mejor en Mr. Mine ahora mismo, con confusión y barrera, que es como yo dije cuando vi el parche que se iba a jugar, no funciona chicos, le falta daño, a pesar del nerfeo de las otras habilidades, siguen pegando más, y sigue siendo más útil, o sea, confusión y barrera, lo podéis piquear, tiene un poquito más de win ratio, se piquea un 20% contra un 70% de lo que se piquea la build, que os voy a decir, pero tiene un pelín más de win ratio, pero no sé, lo veo muy dependiente del equipo, queréis carrilear, queréis solo Q, queréis ser vosotros los que tiráis de la partida, cogeros esta build con fusión, con cambia fuerza, a pesar del nerfeo, sigue siendo lo mejorcito de lo mejorcito, eso sí, en los ítems hemos cambiado, sabéis que yo os decía que lo llevásemos con los tres gafas, triple gafas, full ofensivo para sorprender al rival, ya nos sirve el escalado de AP después del nerfeo, entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos gafas de asalto para con esas anotaciones tan fáciles, buffarnos, la banda focus para tanquear mucho, para tanquear bastante y que nos ayude bastante, y luego el tercer ítem a vuestra elección, podéis poneros la galleta, yo a veces me pongo la galleta y en otras veces me pongo la barrera, ya sabéis que pongo un escudo con el unite a nuestro compañero, que la barrera la verdad es que es god para las teamfights, aparte del teleescudo, nos da vida base, que nos viene muy bien, sobre todo para la banda focus, para curarnos más y para combinarlo con nuestras medallas. Y en las medallitas, chicos, ya sabéis, nos tenemos que poner nuestras medallitas de tanque AP, ¿vale? Antes las estaba jugando con full ataque especial, pero bueno, creo que ahora después del nerfeo al escalado de AP, lo mejor que podemos hacer es llevarnos al Mr. Mime of Tank, ya sabéis estas medallas, las dos que no se ven es un guiarado Jumpy G8, nos tenemos que poner las 6 verdes, las 6 blancas, que esto lo conseguimos sí o sí poniéndonos Cypher, el Butterfree y Articuno, ¿no? Sería así, luego tenemos 3 negras por un poquito de CDR y un 2 en defensa que no está nada mal. Escalamos 190 en PS planos, es lo muy importante, esto lo conseguimos poniéndonos este tipo de medallas, el Pidgey, el Pidgeotto, que son las que nos dan PS planos, ¿vale? Tenemos un 6-6, con esto vamos a tener muchísima vida, vamos a molestar muchísimo con el cambio a fuerza, vamos a ser muy, muy, muy tanque, vamos a tanquear muchísimo y con esas 6 verdes y las gafas de asalto, vamos a hacer bastante daño, no va a ser una locura daño como antes, pero bueno, Mr. Mime va a seguir siendo un personaje top, ahora mismo con esta build. Bueno, nada chicos, esta sería la build, dejadme un fuerte like, probadla, dejadme en los comentarios qué os parecen los cambios a Mr. Mime, si pensáis que sigue estando tan bien o si va a seguir, o si en próximas semanas va a ir bajando su win ratio y su pick ratio, yo sinceramente creo que no, creo que se va a mantener ahí estable, pero sin estar roto, ¿vale? activad las notificaciones, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y suscribiros, ya lo sabéis. Os dejo la partida, chao, chao. Vale, que nos ponemos para abajo. Vamos a ver qué tal ha quedado el Mr. Mimeo, después del hachazo que le han pegado, ¿no? Vale, vamos a anotar, con este Scyther, nos respetamos, esto de padre, tres carguitas, lo estamos haciendo muy bien, vale, otra carguita para anotar, cuatro carguitas, cuatro carguitas, ¿dónde vas? Malardo. Cinco carguitas, nos vamos para abajo. Ah, casi. Casi se lo robamos. Vale, creo que me queda una carga nada más, y estamos al completo. Vale. Nos curamos con Rubio. Vale, ya tenemos todas las cargas, seis carguitas, vamos hacia arriba. ¿En serio he fallado eso? Jao, mi puta vida. Venga, otra vez saltas, bonito. Venga, vuelve. Vuelve, amiga, a asomar el hocico. Vuelve, amiga, asomar el hocico. Este está muy bien, gente. No está hiper broken como antes, pero es que sigue teniendo lo que sigue teniendo, ¿sabes? Vamos a curar aquí al permotao. Y esto ya te digo yo que lo anotamos, ¿eh? Bueno, pues una trupe de ese Greninja. Jotar un puntito. Cuadra kill, ¿eh, Greninja? Qué animalada, ¿no? ¿Qué les acabamos de hacer ahí, no? Vale, vamos a baquearnos. Conseguir un poquito de... De farming, vamos a llevarnos el medio. Dejamos al... Pesado eres, coño. Pero, ¿por qué no me ayudas? Madre mía, tío. Oh, qué malo que es el scissor, ¿eh? Pero es que en las dos partidas, tío. En las dos partidas, el mismo mono, tío. La madre que lo parió. Vale. Vale, el jungla viene a quitarnos el ala, así que... Ya sabéis lo que significa eso, ¿no? Que la jungla es libre. Puedo coger lo que me salga de la poronga. Vale, vamos hacia arriba. Para estar en el minuto que hay que estar arriba. Nuestro jungla se va hacia abajo. No puedo entrar ahí, amigo. Estamos solos. Claro. Es que mira nuestro jungla. Es que mira nuestro jungla. ¿Qué está haciendo? Vale. Nuestro jungla se está haciendo... Se está haciendo la bot. Vale, vamos hacia abajo. Vale. Voy a ir a rotarse arriba porque me da cosilla. Bueno, no parece que... Mira, lo justo. Ah, la madre me parió. Ah, metió 12 solo. Vamos a por ese tío. Vale, vamos aquí a farmear daño. Tranquilo. A mí no me vas a matar, ¿eh? A mí no me ibas a matar, ya te lo digo. Hay que ir hacia arriba, ¿eh? Por favor, gente, vengan hacia arriba. Vengan hacia arriba todos. Vale, se te ha caído a ti también, amigo. Facha de dos. Me va a quearme. Nos anota el cardeware ahí. No entiendo. No sé qué ha pasado ahí. No sé cómo perdemos eso. Está aquí uno, ¿eh? ¿Qué hace la Sarina, tío? No. No. Joder, tío, de verdad, ¿eh? Qué coñazo, ¿eh? Qué timing de mierda. Pero, ¿por qué? Nos lo quitan, nos lo quitan. Esto es una troleada, tío. Esta gente es malísima, ¿eh? Dos partidas las vamos a perder exactamente igual, ¿eh? Bueno, lo mismo la lía el... Dos partidas que las vamos a perder exactamente igual, ¿eh? Troleando. Son malísimos, tío, los de mi equipo, ¿eh? Os lo digo. Bueno, bueno. Parece que... Vale, lo reinician de puta madre. Salgo ya. Que no muera ese tío. Que no... Si no muere ese tío... Y se va para afuera... Yo llego, ¿eh? Llego, bro. ¡Grande! Hay que ir a anotar, hay que ir a anotar. Vengan a anotar, gente. Vengan a anotar. Han entrado. Han entrado, gente. Let's go. Muy bien, el ninja que ha confiado. Muy bien, vamos a ver lo que hemos pegado. Creo que hemos ganado, ¿eh? Por esa... Hemos anotado ahí unos 70 puntos entre los dos. 70-80 puntos. Pero, madre mía, macho. ¡Buff! Madre mía. Evidentemente, MVP. MVP, 60k, 80 tanqueo, 50 de curación. El ninja lo ha hecho bastante bien. Resto, pues... Lo mismo de la partida de antes. O sea, casi nos tiran la partida, la mierda. Estos tres tíos otra vez. Pero bueno, GG. Pues nada, chicos. Esta sería la build. Bueno, la misma build de antes. Ahora enfoco un poquito más tanky. Ya podéis ver que el Mr. Mind, pues... No está broken as fuck. Pero sigue estando muy, muy, muy bien. El tercer pick más piqueado. 53% de win ratio. Tercero en win ratio también. Está... Bueno, segundo pick. El segundo personaje más piqueado. Y el tercero en win ratio. Bueno, nada, chicos. Ya sabéis. Activar la campanita. Darle like. Y suscribiros que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.